hoy estamos en minecraft pero le hago caso a mojang lo voy a categorizar a esto como una especie de reto donde vamos a seguir el manual de supervivencia de mojang creo que deberíamos hacer si empezamos a jugar minecraft vamos a seguirlo al pie de la letra esta idea la saqué de un canal llamado ronin así que lo dejaré en la descripción me pareció muy interesante es como un reto nos vamos a ver si podemos completar la guía completa así que vamos allá lo primero que aparece en la guía es el primer día y el primer paso es golpear un árbol con los puños para obtener 4 maderas así que vamos a ir a por eso y vamos a ir siguiendo la guía y ver hasta dónde llegamos necesito 4 1 2 3 y este sería el cuarto y ahora dice abre el inventario y usa la cuadrícula de fabricación para compartir 4 maderas en 10 tablas tenemos que compartir esto a 10 bien ahora nos pide hacer una mesa de crafteo bien hasta ahora vamos bien y nos dice que coleguemos la mesa que quiere que convertamos 4 tablas en 8 palos ok 4 tablas 4 si 8 palos bien perfecto vamos dice con el resto de palos y tablas para un pico un hache y una espada de madera bien nos enseñan el pico del hache y espada de madera pico hacha y espada de madera perfecto bien 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 sigamos bien dice con el hache está la más madera para construir una casa sencilla se va a recoger esto aunque no lo dice pero supongo que voy a recoger la más madera no sé cuánta sea más madera pero vamos a recoger no sé 4 más o un poco más y tenemos árboles así que vamos a esos y ahí nos muestra la casa en una foto así que lo voy a hacer tal cual quiero hacerla bien lo que pasa es que vamos a necesitar tierra voy a agarrar unos todo lo que haya acá además no dice cuánto vamos a agarrar tierra mentalmente no dice que haga una pala así que no la puedo hacer pero bueno nos pide hacer una casa con tierra así que tanto fea la casa pudieran haberla hecho solo en madera no la idea de la casa es es tres y de una ventana y acá son seis paladas dos tres cuatro cinco seis la verdad que no veo bueno todo esto está relleno vamos a darlo más ah mira si nos muestra cómo es por dentro de eso creo que sabes cómo es por dentro aquí está cerramos uno dos ahí va la otra ventana lo bueno es que nos estamos quedando cinco mía que es de dos así no esto es de tres ah no no es acá que es solo uno acá parece que va así acá va esto va acá creo que estoy haciendo igual cama parece que es más de espacio bueno yo lo voy a hacer así cinco de no veo lo que sí sí ahora agarramos la madera y tengo que hacer un techo la pachera la casa es la que me pachera el techo es algo así repartir de acá sube el techo necesitar más madera aquí voy a terminar la casa la mega épica casa que nos da el manual de mojang pero con esto me daría la casa esto no dice que lo agarre pero no lo voy a usar pero un bloque de pollo que creo que está igual lo que ahí parece que luego dice con la mesa de trabajo construye una puerta con seis tablas mierda falta de tablas donde hay madera si justo estoy en una planes que están lejos los árboles agarramos maderita siguiendo todo como me va diciendo hay que salirnos del manual que si no no vamos a aprender a jugar Minecraft alguien habrá usado esto para empezar a jugar Minecraft bien quiere que construyamos una puerta ok dice nueve pero no dijo que pongamos la puerta vamos a ponerlo quiere que hagamos un punto de referencia junto a la casa dice que construye un punto de referencia junto a la casa una pila muy alta de bloques te ayudará a orientarte cuando te alejes para explorar creo que dejamos todos empezamos vamos un enlace por acá y está perfecto bien ahora hay que faltar ahora vamos por el paso 10 busca y derrota algunas ovejas con tu espada para obtener cordero y lana ok y ovejas necesitarás tres lanas ok vamos a ver tres lanas dice que la espada ok tengo que usar la espada pega bastante la espada de madera pero bueno para la dos tres hexagradores me dice que comamos pero bueno dice vuelve a la mesa de trabajo vamos a la mesa de trabajo ya por acá la pone algo para acá y me dice que haga una cama así y así coloca la cama en tu casa y usala para restablecer tu punto de referencia bien perfecto cuando se ponga el sol metete en la casa en la cama a esta camada ok tenemos que esperar a que se ponga el sol en serio bueno gente vamos a esperar a que se ponga el sol no bien gente ya se está haciendo de noche así que vamos a hacerle caso a mayo vamos a dormir bien gente ya estamos y ahora seguimos con el segundo día y dice sale en busca de una colina con el pico de madera recoge adoquines y carbón ok vamos a ir a por adoquines y carbón por acá por acá podemos no si no me traje la mesa de trabajo pero bueno lo hemos creado aquí no dice cuando que el esto la verdad que no me gustaría usar uno me va a tener que enfrentar a la gente aunque no lo hice en la guía vamos a agarrar a ver si podemos agarrar desde acá a tuya no dice cuánto bueno aunque después no dice que hagamos un horno así que según necesitamos con menos 8 ahhh teníamos que cocinar el cordero maldita sea que vamos a agarrar más cordero ahora bien vamos a agarrar 5 de carbón voy a matar otro cordero la lana no la puedo agarrar porque no pide pero bueno cordero si pero acá no hay más cordero si hay más cordero tenemos suficiente cordero 6 bien ok ahora el siguiente paso es en la mesa de trabajo haz un horno y herramientas de piedra ah ok entonces necesitamos más 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 ok ahora aparecer el pico el hacha y la espada si tenemos 3.15 17 no creo que eso ahora 3.11.14 en 14 hacemos 7 la mesa de trabajo dice que hagamos un horno vale si lo vamos a hacer a no 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 si se 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 me hubiera medio poner el crafteo al horno herramientas de piedra hacha pico y espada perfecto si señor, lo pusimos al horno, quiere que quememos el cordero, perfecto, vamos a esperar a que se cocine eso, el cuarto paso nos dice comete la carne cocina para recuperar la barra de hambre, perfecto, parece que me haya saltado este paso, ok, semillas tengo que agarrar, porque el siguiente paso dice, prueba la suela en buscar la cruz de recoge todas las semillas y las dudas que encuentre para empezar tu gran, vamos a agarrar semillas, tenemos que empezar nuestra orejita, y ahora dice localice una fuente de agua cercana, y ahora bloque de hierba con la asada para crear tierra y cultivo para plantar tus semillas, bien, tenemos que hacer una asada, porque me falta uno de piedra, uno, uno de piedra, tenemos el de piedra que nos faltaba, andaba lento que voy con esto, bien, dice que localicemos agua, ok, localizar agua donde, ok, ahí hay agua, ahí dice una fuente de agua cercana y ahora bloque de hierba con la asada para crear tierra de cultivo y plantar semillas, creamos tierra de cultivo acá, plantamos nuestras semillitas, y si haces una antorcha con huya, huya le dice que va a crear carbón y un palo, si no en cuanto a huya puedes fabricarla fundiendo madera en el agua, contad una cueva y aventurarte bajo tierra con una antorcha para lograr tu busca de hierro, está de mineral, ok, pero no dice cuanto de hierro tampoco, pero bueno, vamos a ver el próximo, que quiere que nos hagamos full de herramientas, así que vamos a tener que buscar por lo menos 6, 8, hay tijeras, 10, 10, no dice de hacer armadura, así que vamos a ir a hacer solo herramientas, ok, necesito más, vamos a armar, ¿no? tenemos 10, bien, acá hay hierro, y acá hay también hierro, 1, 2, 3, 4, 5, necesito 5 más, 6, ok, necesito más, creo, 7, 8, te voy a armar por acá arriba, así no tengo que bajar tanto porque ya va a haber un esqueleto y me va a reventar, porque voy muy, voy sin nada casi, no tengo armadura, entonces se complique, no tengo jugo tampoco, creo que estos pegan bastante, aquí falta dos hierro, aquí quedamos tijeras, agarró todo allá, no dijo cuanto había que agarrar, así que podemos agarrar todo, aquí dice que lo que no pasó es, vuelve a casa y coloca el mineral de hierro en el horno con combustible, básicamente quiere que mudemos el hierro ahora, y nos van enseñando las cositas básicas, confundir hierro y tal, así está un poco más de carbono, así que fundamos el hierro, si, vamos a esperar a que se funda, así que no, así que el paso 10 cosecha tus cultivos, ¿dónde están mis cultivos? no tengo ahí, no, el problema es que no van a estar todavía, ya tienen que esperar a que crezcan, uff, pues ok, vamos a esperar a que crezcan, bueno gente, ya pasó un buen tiempo, así que vamos a recoger nuestros cultivos, y se cosecha tus cultivos y planta más semillas, voy a decir que vamos a plantar más semillas, no dijo cuándo, así que vamos a cosechar solo algunos, supongo, bien, ok, cosechamos estos acá, y plantamos semillas, ok, y ahora dice, recoge tus lingotes de hierro del horno, ok, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso, bien gente, recogemos nuestro hierro, dice, con un lingote de fábrica reventa como un pico de nacho en pa y unas tijeras, pico de nacho en pa y unas tijeras, perfecto, bien, continúa tu aventura minecraft, que vas a hacer, ah no, perdón, es acá, 13, dice que queda tiempo, usa madera que hayas recogido para fabricar objetos que te ayuden a sobrevivir, como un cuenco para estafados, un barco, van a ver, un cofre, ok, un cuenco, un cofre, y vallas para protegiartes, agarra bastante madera porque nos pidió bastante, que hicimos el cuenco, ahora nos falta, el barco dice para navegar, un cofre, las vallas creo que son así, que no dice cuantas vallas, vamos a hacer más, que un cofre, barco, cachas, como van a regalar nuestra casa, no, tampoco tengo tantas, y si, se continúa tu aventura minecraft, que vas a hacer, bien, y bueno gente, con esto terminamos, estos son todos los, por lo menos, los pasos que nos damos ya para empezar nuestro mundo, y bueno, empezamos con ciertas herramientas, ciertas cosas, hicimos todo el kit de madera casi, todo el kit, casi también de unos pies, pala en un momento, hicimos una asada, huertas, barco, pero bueno, después lo que ya sigue son consejos, si quieren que traiga alguna de esas partes en el libro, podemos traerla, ya a partir de acá el libro, la verdad es que nos va explicando que es un bioma, que tipo de biomas hay, que tipos de mobs hay, ok, así que es más explicación de lo que es el juego, que una guía como tal, así que nada gente, espero que les haya gustado mucho este video, acá quedamos con las cositas que han hecho hacer el manual de supervivencia, espero que les haya gustado, y nos vemos en el próximo video, adiós.